Hola, aquí está la segunda orden de Obonichi que me llegó, aquí vienen los covers para los Obonichis que les enseñé en este video y esta caja me acaba de llegar aquí a México, ya que la otra me llegó cuando estaba en Estados Unidos pero esta me llegó ya estando aquí en México y miren me llegó súper maltratada la caja, no sé por qué, es la primera vez que me llega así tan súper maltratada una caja de Obonichi aparte que de hace un año para acá ya aquí en México están cobrando impuestos aduanales y antes no cobraban impuestos, cobran 400 pesos y yo ya llevo pidiendo estas agendas desde hace, desde el 2014, así que si tienen dudas, si quieren saber acerca de estas agendas, dónde pedirlas o si quieren que les haga un video de qué es lo que me gusta, por qué me gustan tanto, cuáles son las opciones que ustedes pueden elegir díganme y les hago un video con mucho gusto bueno, ahora vamos a abrir esta caja que fue la que me llegó hace unos días y aquí vienen los covers de Animal Crossing aquí siempre trae una frase del año, la frase del año viene aquí en japonés y luego viene en inglés, esta es la de este año este es el cover de Animal Crossing New Horizon, veanlo, está hermoso la verdad, yo tenía mis dudas si iba a lograr tener estos covers en mis manos porque se agotaron cuando salieron, la primera vez que salieron se agotaron y yo los compré ya después cuando los volvieron a poner otra vez a la venta y la verdad pensé que no los iba a alcanzar pero bueno, aquí están y estoy muy agradecida por eso este, el que les estoy enseñando, el que salió primero es el cover para el Obonichi A5 que es este este año lo pedí en versión Day Free este lo voy a usar para hacer como un art journal de mis cosas favoritas y este es el cover para el Obonichi A6 es igual, es el de Animal Crossing New Horizons y aquí está mi Obonichi 2022 que por cierto, miren, ya casi terminó enero en un siguiente video les estaré haciendo un flip through y aquí también está el separador que este ya me había llegado con las cositas que les enseñé en el video que les acabo de mostrar hace unos momentos estos, no sé si les dije, se llaman cover on cover estos van arriba de los covers ahorita se los voy a enseñar vamos a ponerle primero el cover al Obonichi A6 traen stickers miren, son súper bonitas las stickers miren de Animal Crossing van a ser muy útiles miren, siempre trae estos separadores y ahorita trae estos hermosos separadores de estas hojitas de Animal Crossing aquí está ya con el cover y como les digo y ahora para que me entiendan ya lo vamos a hacer este se llama cover on cover quiere decir que va es como un un protector para el protector si lo necesita porque es así como que el material miren, para que vean como suena es así como que ay, no sé cómo decirlo pero la verdad es que sí necesita este cover arriba que es de plástico miren, este ya quedó listo y vamos a ver las stickers no pueden aquí aquí vamos a ponerlas y este es para el otro para el A5 miren qué bonito está este, como les digo es una de las tantas versiones que hay esta es A5 pero es, miren, no trae fecha el otro sí trae fecha esto es para que pues tú pues lo puedas usar libremente sin fecha este, me gusta tenerlo con fecha bueno, necesito otro video para platicarles todas las características y por qué me gusta cada uno pero por ejemplo miren, este sí trae fecha esta es la versión original en japonés y este me gusta más que traiga fecha porque como que te tienes siento como que no la obligación pero como que siento más un compromiso de estar escribiendo diariamente que con el que no tiene fecha por eso el que tiene fecha lo voy a usar para cosas más como de art journal de cosas que no tengan que ver con lo que hice en el día y esto sí aquí pongo es como un diario de lo que voy haciendo en el día por eso me gusta más que este tenga fecha aparte me gusta este tamaño porque me gusta llevarlo conmigo poderlo llevar conmigo echarlo en mi bolsa miren, viene con este folletito que el otro también lo traía siempre traen estas cositas de hecho bueno, este venía con el con el diario A5 pero el A6 también lo traía y están muy bonitas bueno, ahora vamos a vestir a la otra agenda a la A5 miren, aquí está el cover también trae las stickers igual los lindos detalles de los separadores de las hojitas son igualitos los covers nada más que uno A5 y otro A6 ya quedó con el cover ahora vamos a ponerle el cover on cover y listo ya quedó este también y este es un separador vamos a ponérselo a este así va como les digo si tienen alguna duda acerca de estas agendas díganme les puedo hacer un video especial acerca de eso espero que les gusten tanto como a mí estas cositas de agendas y de journals y animal crossing díganme si les gusta si ustedes también usan este tipo de agendas y o si usan otras cuáles pidieron para este 2022 cómo se van a organizar también voy a estar usando un bullet journal que después se los voy a enseñar aparte de estas y bueno esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo nos vemos en un siguiente video no olviden darle like y suscribirse bye bye y